Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas quien diría que hace poco al amurarme me miraba sobre el hombro tan altiva y tan mordaz quien te viera sin un resto de arrogancia se acabaron tu desprecio y tu desdén hoy de vuelta no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida y de otro tren hoy tengo el gusto de verte volvés como yo quería mira si yo la sabía que en un momento dudé que el día menos pensado como una cosa resuelta ibas a pegar la vuelta sin grupo y no le re te lo juro tuve ganas de vengarme mi amor propio no entendí otra razón fue un momento pero pude serenarme y me dije bien tranquilo necesita un tropezón necesita que la engrupan y que un día se de cuenta que vivió en un folletín que se quede sin cariño y en la vía pa' que aprenda que todo eso no fue más que un barratín hoy tengo el gusto de verte volvés como yo quería mira si yo la sabía que ni un momento dudé que el día menos pensado como una cosa resuelta ibas a pegar la vuelta sin grupo y no le re que el día menos pensado como una cosa resuelta y que el día menos pensado como una cosa resuelta que la vuelta sin grupo y no le re